Vivo el deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio. Ya se ha quedado la canción y todo, Sergio. Buah, temazo, ¿eh? No, no, o sea, yo creo que lo tengo en mi memoria lejana, pero me encanta. Sí, ahora sí que la has escuchado, fijo, es que está guay. Es un temazo. Sí, es un temasillo. Que, por una parte, Grupo Erce, como habéis estado escuchando, gracias, por cierto, a los dos protagonistas del día de hoy por haberse acercado hasta aquí. Hasta nuestros estudios no son los únicos. ¿Cambiamos de balón? Cambiamos de balón y hablamos del Club Deportivo Numancia como cada jueves, siempre que podemos. Hoy, por cierto, se supone que es el primer entrenamiento a puerta cerrada del Numancia. ¿Cierto? Minutos de silencio. A ver, entiendo que sí, ¿no? No voy a bajar a comprobarlo, porque nosotros vamos los miércoles. No voy a bajar a comprobarlo. Nosotros vamos los miércoles, pero se supone que es el primer entrenamiento a puerta cerrada. Yo no he preguntado, la verdad, como tampoco para qué. Quiero decir, no bajando, pues tampoco nosotros somos más de bajar los miércoles, donde nunca hemos tenido problemas y donde, por supuesto, cada semana, como bien sabes, nos atiende un jugador. Esta semana hemos hablado con Carlos González, protagonista negativo en el sentido de que pudo sufrir un penalti. ¿Recuerdas que vimos las imágenes en la jornada, que no estaba del todo claro, que vosotros lo visteis en directo y sí que visteis algo que nosotros no pudimos ver, que es ese contacto? Pues quieres saber cómo habla Carlos González de toda la polémica y de toda la situación del club. Por supuesto, estoy deseando. Pues vámonos a los pajaritos. Estamos en los pajaritos con Carlos González, uno de los protagonistas del encuentro en esa derrota ante Guadalajara, envuelta en la polémica. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya días después, ¿cómo vemos esa derrota ante el Guadalajara? Esos tres puntos que no se pudieron conseguir a domicilio. Bueno, la verdad que fue dolorosa, ¿no? Porque teníamos un plan de partido que, bueno, que al final, por pequeños detalles, se nos fue. Sí, la verdad que, bajo mi punto de vista, era un partido de 0-0, un punto para cada uno. Y, bueno, hubo una polémica ahí que, bueno, que cayó Cruz. Pero, bueno, a seguir. Te voy a preguntar por las dos jugadas, porque de la primera eres protagonista, ese posible penalti en el área. Hemos visto las imágenes de la Ochoa Soria. Por desgracia, hay un jugador que justo tapa el momento en el que recibes el golpeo. ¿Cómo viste toda esa jugada? Pues yo estaba luchando con el medio centro, me lo quito de encima y veo que el balón se queda muerto y viene el central que quería despejar y yo meto la puntera y me golpea a mí. Bueno, se vea hacia dónde sale el balón, ¿no? Que incluso sale raso. Y hay una foto que me etiquetan durante esta semana, desde atrás, que se ve que ya el central estaba cargando la pierna. Pero, bueno, fuera de excusa. Ya quedan cuatro finales y todo pasa por este domingo. Lo que pasa es que, claro, luego en el área contraria vemos ese contacto con Bonilla, que puede ser más leve, menos leve, pero ahí sí que el árbitro no duda. Sí, bueno, yo pienso que si pitaba uno podía pitar el otro, pero si no pitaba uno también puede no pitar el otro. Pero, bueno, esto es fútbol. Hay veces que te sale cara a otras cruz y, bueno, tuvimos la mala fortuna de que este fin de semana nos tocó ver la cara fea. Una pena, ¿no? ¿No era una oportunidad más para ponerse líderes? Sí, estábamos ahí porque el San se había pinchado, pero, bueno, aquí hay otro equipo que ya se metió en la pelea, que, bueno, que no superó a los dos y esto es la segunda B, ¿no? Es que es una categoría muy complicada, que cualquiera te puede pintar la cara y este fin de pasado se vio. ¿Es más complicado el tener dos equipos delante en lugar de uno, quedando cuatro jornadas? Sí, es que este grupo es muy difícil, ¿no? Y a la vista está. Pero, bueno, trataremos de hacer lo mejor posible para que este fin de semana, pues, que se queden los tres puntos los pajaritos. Decía el míster que 60, 61 puntos podrían valer. Eso, claro, son nueve, diez puntos más de los que tenéis. Parece que implica prácticamente ganar los cuatro, ¿no? Casi no se puede fallar ya. Sí, son cuatro finales, pero, bueno, de nada vale, pues, pinchar este fin de semana, ¿no? Tenemos un partido el domingo que vamos a tratar de que los tres puntos se queden en casa y a partir de ahí, pues, mirar hacia adelante. Cosas a corregir. Vimos un Numancia ante el Guadalajara que, de nuevo, defendió un poquito más abajo, ¿no? Al revés que otras veces. ¿Vais variando? No sé con qué os encontráis más cómodos, sobre todo aquí en casa, ¿no, pajaritos? Bueno, lo que manda el míster, pues, se lleva a cabo, ¿no? Sí, es verdad que fue otro plan de partido, pero, bueno, ellos lo trabajan durante la semana y nosotros tenemos fe ciega en el cuerpo técnico. Que venga el San Fernando jugándose a la vida es muy peligroso, imagino, siempre. Hombre, cualquier equipo es muy peligroso, sobre todo los que se juegan a la vida, los que no tienen nada que perder y, bueno, trataremos de ser un forte aquí en casa, como lo ha estado siendo durante toda la temporada y que estos tres puntos, que son muy valiosos, pues, se queden en casa para poder seguir viendo las otras tres finales que quedan. Lo que estamos viendo es un apoyo masivo, ¿no?, de afición a los partidos fuera de casa, en casa va entrando más gente, los necesitáis, ¿no?, y están siendo de gran apoyo a pesar de que no les estéis pudiendo brindar victoria, sobre todo fuera. Sí, ese jugador número 12, que siempre decimos, pues, es muy importante y vital para nosotros. Estamos agradecidos por lo que han hecho, sobre todo fuera de casa y en casa, pues, que nos hacen mucho más grandes y, bueno, y se nota, ¿no? Que crean, les decimos, ¿no?, que tienen que creer. Sí, claro, nosotros somos los primeros que creemos en nuestro cuerpo técnico, en nuestro vestuario, en el que tenemos a la derecha y a la izquierda y, sobre todo, pues, que ellos crean en nosotros, que les vamos a brindar muchos triunfos, si Dios quiere. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras de Carlos González en los días previos a ese partido ante el San Fernando. Cositas a destacar de ese ratito de charla que acabáis de escuchar, que tuvo Sergio Recio ayer en el Estadio de los Pajaritos, después del entrenamiento con Carlos, que es uno de los protagonistas, en este caso, por ese penalti que no le pitaron en el pasado partido frente al Guadalajara. Sergio. Bueno, enredata algo que ya sospechábamos y que en primera persona él vive, que es que él llega antes y toca el balón y el defensa a la hora de despejar no da el balón y sí que le golpea a él, que es un poco lo que dejaba entrever, como muy bien describe Carlos González, la fuerza del balón que sale raso, que en la foto ya se ve que el balón está fuera y es cuando inicia el golpeo el jugador y da Carlos González. Tú, además, en la jornada... Sí, yo creo que la fuerza del balón... Había que buscar algo que no fuese el golpeo, por desgracia. Porque solo esa imagen no estaba. Y al final la fuerza con la que va el balón en el defensa y estira la pierna no corresponde con la fuerza con la que sale el balón y si me apuras, no del todo con la dirección. Y eso quiere indiquir o que le da muy poquito y de refilón o que evidentemente hay contacto con el jugador. Carlos González asegura y confirma que él toca primero la pelota y luego lo derriban. Así que parece que el penalti era claro y también deja... Bueno, no niega que puede pitar penalti en la jugada en contra. Me parece una buena visión de la jugada. Pero dice, claro, si ese contacto es penalti, lógicamente el anterior también. Un poco lo que dice. Está un poco de acuerdo con esos 60-61 puntos. Volvemos a repetir. Si se habla de esos números es hablar de cuatro victorias en cuatro partidos. Tal cual. Si se quiere ser líder y bueno... Es de margen de error cero. De margen de error cero y confiado en ganar este domingo a las 12 de San Fernando en casa. Ver qué hacen Segoviana, que visita el Montijo colista. Y descendido. Y en este caso el Sanse y confiar. Yo creo que sería una buena jornada si al menos uno de los dos falla. Sería una jornada muy positiva. No serías todavía líder, pero bueno, ya dependería solo de un resultado y no de dos. Porque si ganan los dos, pues ya quedan tres jornadas y tienen que fallar los dos. Y se empieza a complicar el asunto. Se empieza a complicar todo. Entonces vamos a ver si Segoviana o Sanse patinan. El Sanse ha patinado dos semanas seguidas, por cierto. Y el Numancio puede al menos alcanzar esa segunda plaza. Que para mí sería un buen mini-objetivo, ¿no? De cara a las tres jornadas restantes. De cara a las tres jornadas restantes, sobre todo. De cara a final de temporada ya no le diría... Por hecho, mini-objetivo. Mini-objetivo. Bueno, para eso sí. Si yo desde luego... Además es que fíjate, creo que lo decía Eduardo Rubio ayer en la presentación de ese torneo de Eligesoria. Vamos a hablar ahora también, por cierto, además de ese torneo. Que no va a mirar nada más que ganar los cuatro. Que lo que quería ganar estos cuatro. Es que yo creo que es lo que hay que hacer. Me gusta más ese discurso que el de, bueno, todo el mundo va a fallar. Nosotros también vamos a fallar. Ese me gusta menos. Lo veo realista, por parte de Javi Moreno. Pero creo que el mensaje... Me gusta más ese mensaje de Eduardo Rubio de ambición. No, venga, hay que ganar los cuatro y ya está. Es mi opinión personal. Yo lo dije también el otro día. Que no me voy ni a fijar. A ver, te vas a fijar porque lógicamente te vas a fijar, ¿no? Pero que paso de fijarme en el resto. Que es que hay que ganar los cuatro. Y tienes margen de error cero. Porque puedes especular con ganando tres y un empate. Pero no, es que creo que no hay capacidad ni para eso. Porque tienes a dos más en la pelea. Como son Sanseguitas de Casigobianas. Creo que un fallo te puede condenar mucho. Yo creo que un fallo te deja fuera, para mí, de la lucha por el liderato. Yo creo que también, aunque sea un empate. Que puede dar muchas vueltas, ¿eh? Ojo, que al final son cuatro partidos. Pero un empate te da margen. Es que al final tener el gol habrás perdido hace que un empate te obligue a que el otro equipo falle dos veces. A eso voy. Y entonces yo creo que es que al final no tienes margen de error. Por eso. Yo también pienso que no tienes margen de error. Que ni siquiera el empate podría ser el, bueno, hemos empatado. No. Creo que no sirve para nada eso. En fin. La cita es el domingo a las 12 de la mañana en el Estadio de los Pajaritos, frente al San Fernando, que también viene jugándosela, como decías. A dos puntos de la permanencia. Le preguntabas a Carlos. Para ellos es partido importantísimo. Sí, sí, sí. Bueno, ya pendientes de esas ruedas de prensas previas de Jordi Lluelles antes del partido ante la Fuente Pérez de allí. El Balomán Solí necesita solo un punto para certificar su presencia en la fase de ascenso, aunque yo creo que ya la tienen. Y el grupo Eze Soria tendrá rueda de prensa de Alberto Toribio, ya hemos hablado con los jugadores, previa a la ida de las semifinales ante Unica Jalmería, sábado 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, que podrá verse en la Ocho Soria. Recordábamos en directo con la narración de Héctor Perales y los comentarios de un servidor. Por cierto, ¿tú te acuerdas de una cosa? ¿Te acuerdas que te dije hace ya unos... ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? ¿Va qué cosa? Mira, pues esto es... Me acabo de tradicionar en subconsciente porque no sabía qué canción estaba sonando. Ah, no, no, pero no es por la canción. Y te he respondido en italiano sin saberlo. Ha sido como que yo creo que lo estaba oyendo en la cabeza. Y justo el de la chao este, a ver, que es un remix. Mola más la canción original, voy a poner la original para despedir. Qué guerrillero estás, Alfonso. Bueno, un poquito. Tú te acuerdas. Tú te acuerdas. Déjalo. ¿De qué te dije una cosa? Déjalo. ¿Va qué cosa? Te comenté. ¿Cuándo el balonmano Soria se clasifique matemáticamente para el play-off? No me acuerdo. Mira que tengo buena memoria, pero sí me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo que tú y Jordi queréis hacerme algo. Pasarán cositas. No me voy a desnudar. No, no hace falta. Ya me bañé en una fuente y pasé mucho frío. No, no. No tienes ni que pasar frío ni desnudarte ni nada. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, todavía no me vais a decirlo. No me deis. No, no. Tú solo tienes que fluir. O sea, que esta semana tengo que fluir. Tú solo tienes que fluir y hacer tu vida diaria. Y cuando menos te lo esperes... Esta semana, imagino, porque lo van a certificar. ¡Paz! O ve la chao, ve la chao, ve la chao, ve la chao. Hombre, ponerme el ve la chao cuando menos me lo espere, no sé si es lo más indicado. Yo tengo que empezar a tener miedo, pero... No, 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 no. Es verdad, estás hablando un poco a mafia todo, pero... No, 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 no. No es malo. Estaré preparado. Imagino que va a ser esta semana, porque lo certifican este sábado, así que... Va a estar muy divertido, amigo. ¡Uy, madre! Lo que es esta canción, el be la chao este, que tiene más años también que la orilla al duero, el be la chao, que tú lo pones aquí en Spotify y luego te salen sugeridos cosas de la Casa de Papel. Claro, es que al final be la chao ha vuelto a ponerse en el foco mediático, porque la Casa de Papel, la serie de Netflix, entonaban los ladrones esta canción para subir la moral de las tropas. Efectivamente. Para aguantar esa resistencia, en muchos lugares, Banco de España, Casa de la Moneda y Timbre, que era la serie. ¡Oh, qué gracia! Y a partir del mundo todo el mundo la ha contado. Un día había que hablar del origen también de esta canción, porque es muy interesante. Sí. Mira, curiosidad, en los sugeridos que me salían al poner esta canción del be la chao por la Casa de Papel, sale Pedro Alonso, Pedro Alonso es el actor que hace de Berlín. Berlín. Y tiene oyentes mensuales en Spotify, 482.797 oyentes mensuales. ¿Por dos canciones? Dos. Dos. Una de ellas es esta. ¿Has visto Berlín? Sí, he visto Berlín. Claro, pues que es la canción que canta Pedro Alonso, como Berlín en la serie de Berlín. Muy buena escena esa canción. Sí, muy guapa. Para mí es una de las mejores escenas. Me gusta mucho la canción de Coldplay también, que da final a la serie de la Casa de Papel. Ay, no me acuerdo cuál era esa. Creo que es de Coldplay o de Imagine Dragons, ya dudo, ¿eh? Creo que es de Coldplay. No lo sé, tú eres el que trae canciones aquí nuevas, que yo luego al final... Bueno, que con esta nos quedamos. Venga, con la felicidad. Me gusta más. Mañana, por cierto, te tengo una entrevista... Con dos personas, lógicamente. No son dos perros, ni gatos, ni dos personas. Dos campeones, cada uno en su foco. Uno una leyenda soriana, que además protagonizan la noticia de apertura de deportes del Día de Soria, también de mañana. Que son... Celu Gómez, vuelve la Titan Desert el próximo 28 de abril, y el segundo soriano que va a participar en esa Titan Desert. ¿Qué es? No lo adivinas ni en un millón de años. ¿Pista? No es ciclista. Eso ya te deja... No es ciclista. Pero es una bestia. Lo ha sido. Y lo sigue siendo. ¿De qué disciplina deportiva estamos hablando? Atletismo. ¿No es pericogeda? No. Es Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón, que a sus 61 años se va a ir al desierto de Marruecos... ¿Qué dices? A correr en bici la Titan Desert. ¡Oh, qué grande! Así que mañana estarán aquí contigo y conmigo, espero, en Vive Radio Soria, por la mañana... ¡Qué grande! En una entrevista de las que molan. ¡Maravilloso! Y, por supuesto, en los kioscos del Día de Soria, que mañana Iván Juárez vendrá aquí a desgranarte un poquito todo lo que tiene en las páginas. Pero tendremos también ese reportaje en escrito para que quede en la memoria de todo el mundo. Y también el Golmayo Camaretas en la sección en equipo, ya que estamos con la promo. También toda esa gente de Golmayo. 280 fichas tiene ya el Club de Golmayo Camaretas. ¡Oh, madre mía, 280! Estuvimos ahí con todos los niños, el nuevo equipo femenino, una foto enorme en ese campo artificial de Camaretas. ¿Cómo hiciste la foto? Pues tirando... ¡Con un palo muy largo! Con un palo muy largo y desde lo alto. Porque como Camaretas, el campo de Camaretas está ahí en ese... Se sube Eugenio un satélite. Exactamente, como está en ese llano ahí, ahí está el alto de Camaretas. Claro, te da el juego para... Te da el juego. Así que toda esa gente de Golmayo que tiene a sus hijos, que tiene a primos, hermanos, amigos, bueno, pues tiene ese bonito recuerdo del reportaje, pues ahí tiene en el Día de Soria este fin de semana en sus kioscos. Perfecto. ¿Alguna canción, Sergio, para...? Pues quería esa de La Casa de Papel. Voy a buscarla, sigue hablando. Cuenta cosas. Haz hueco. Cuenta cosas, Alfonso. ¿Quién viene ahora? Cuéntame qué tienes. Minutos musicales de Vive Radio Soria. No, vamos a hablar de ese torneo. Además está relacionado con el deportivo del torneo El Inge Soria. Vamos a hablar con Marcos, que es uno de los organizadores de este torneo. Y bueno, pues para que nos cuente un poquito todo, cuándo se va a desarrollar, fechas, quién va a venir, quién va a participar, etcétera, etcétera. Ya sabes. Ya sabes. Fix You, de Coldplay. Fix, F-I-X-U. Te va a sonar en cuanto a los... Sí, 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 sé cuáles. Lo tengo. Fix You, de Coldplay. Lo cerraré el ciclo. Y le damos boleto a Sergio. Qué temazo. Sí, estás chico. Es que a mí me gusta mucho. Te dejáis la piel de pollo un poquito, ¿no? Esto se está emitiendo, esto que acabas de hacer. Calla, que no me gusta oírte cantar con una canción que me gusta. No sé si tienes tiempo, pero déjala entera, porque lo mejor es casi el final. Sí, el tiempo no es peligro, peligro es cuando me pongo a cantar. Bueno, yo me tengo que ir, por cierto. Pero déjala, que no escucho nada en el coche. La dejo. Adiós, algerro. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!